Y todos los días pareciera que se aprende o se conoce algo nuevo sobre el SARS-CoV-2. La Universidad de Glasgow, en Escocia, concluyó que el rinovirus, conocido popularmente como el resfrío común, inhibe el contagio del coronavirus. El fenómeno se explicaría por la llamada interacción virus-virus. ¿Quieres saber de qué se trata? Observe. Es aquí, a miles de kilómetros de Chile, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Un estudio descubrió lo que sería un arma más para combatir al coronavirus, algo tan simple, inimaginable, hasta contraproducente, un resfrío común o rinovirus inhibiría al COVID-19. Nos conectamos con Escocia. En pantalla, el profesor Murcia, a cargo de la investigación, explica cómo llegaron a tan impresionante resultado. El virus de influenza, el virus de la gripe, y el rinovirus interactúan negativamente a nivel poblacional. En los pacientes veíamos que si tenían un virus, no tenían el otro. Infectaron un sistema respiratorio falso, primero con rinovirus o resfrío común, luego con COVID-19. El resultado, el coronavirus no entró, quedó sin efecto, un resultado esperanzador. Pero la respuesta de inmunidad innata es una respuesta transitoria, que dura días. No estamos hablando ni de semanas, ni de meses, ni de años. Un avance para la ciencia mundial, justo en un día en que se dieron más detalles de la vacunación en Chile por influenza. La segunda enfermedad que mayor crisis sanitaria provoca, con un proceso de inoculación paralelo al de COVID-19. ¿Con cuál debería vacunarme primero? ¿Cuánto tendré que esperar? Lo primero es ir a colocarse la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y las indicaciones son esperar por lo menos dos semanas entre la segunda dosis y la vacunación contra el virus influenza. Un 98,4% de la población objetivo se inoculó, unas 7 millones de personas. Este año, al objetivo se le suma un millón, 8 millones de vacunas para la influenza. Durante la primera quincena de abril, todavía no tenemos una fecha específica. Obviamente va a ser una campaña de vacunación que va a ir priorizando grupos, debido a que vamos a estar en paralelo con la campaña de vacunación del COVID. El profesor Murcia y su equipo seguirán estudiando los distintos tipos de coronavirus. Ya trabajan en uno en el que próximamente habrían novedades de cómo nos enfrentaremos a los virus terminada la pandemia.